saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo hice el montaje para que la botella implosionara así lo estoy llamando implosión la botella no se rompe pero disminuye su volumen este el vídeo donde mostré la la implosión está por acá en un vistazo de todas maneras al final del vídeo al final de este vídeo voy a agregar este vídeo una versión digamos corta de lo que lo que bien lo que está vacas entonces aquí una de las cosas que nos hace falta es bueno la botella y lo que sí es que la tapa tiene que estar en buen estado para que cierre de manera hermética en este caso esta botella es de un litro y medio ahora fíjense una cosa antes de seguir con esto es bueno saber que estos plásticos esta botella aquí no estoy seguro si alguien lo sabe puede aclarar hay dos materiales por ahí uno que se llama pet y otro que se llama pet g uno es una variante del otro porque le agregan una sustancia me parece que es glicol yo no sé químico pero bueno y todo es muchísimo yo creo que todos son materiales al calentarse los materiales estos los plásticos los polímeros al calentarse entonces son propensos a emitir o vapores o sustancias que no son que son dañinas al medio ambiente y al ser humano entonces bueno hay que estar consciente de esto que vamos a hacer acá ahora lo de someter alta temperatura un plástico va a depender justamente del plástico pues entonces bueno eso también sería bueno que los que precisaran eso investigar en eso un poco entonces como les decía tengo aquí una botella en este caso aquí llamamos en venezuela refresco gaseosa se llama en otras partes y esta es un litro medio con su tapa bien puesta ok qué es lo que quiero yo yo lo que quiero es que el la presión atmosférica sea capaz de vamos a hacer aplastar esta botella y para que eso suceda la presión dentro de la botella tiene que ser menor a la presión atmosférica y cómo voy a lograr esto una forma es calentando y en definitiva eso lo que voy a hacer hay diferentes formas de lograr esto calentando el aire que está dentro de la botella tapando y luego dejar que se enfríe al dejar que se enfríe de la presión va a disminuir y entonces la el aire por tener una persona una presión superior va vamos a decir aplastar la botella está bien entonces en concreto vamos a ver lo que yo hice conseguir esta botella conseguir también yo voy a calentar el aire luego esté como voy a calentar el aire dentro de esto con agua entonces primero caliente el agua la colocó dentro y después de que esté dentro el agua caliente entonces bajito para que caliente el aire y logre lo que quiero entonces en el caso particular yo conseguí una taza esta es más o menos para que aquí lo coloco para que se tenga una idea de cuánto es la cantidad de agua que voy a usar y también utilice un una ollita de esta metálica sobre todo porque el borde aquí es más delgado y aquí tiene un salientico que hace que salga el líquido con más facilidad sin derramarse entonces yo voy a calentar el agua en un horno de microondas ustedes lo pueden calentar en la cocina si lo prefieren pero siempre que no lo calienten mucho por dos cosas se puede quemar y mientras más caliente esté eso más propenso está eso a que emita vapores y sustancias químicas que son dañinas ok tengo esto tengo la botella la taza y esta ollita también si cuentan con una con una balanza en su casa está bien para que repitan más o menos lo que tengo yo pero esto tampoco esto puede cambiar sobre todo porque es fácil apreciar cuánta agua más o menos es la que estoy usando yo acá si quieren repetir eso tal cual entonces con la balanza colocamos la taza aquí la taza pesa 390 gramos y cuando le presiono para entonces puedo pesar cualquier otra cosa extra parte de la masa de esto pues medir la masa de algo adicional entonces yo lo que hice fue ok le presiona estar aquí estamos otras digamos en cero y el agua que le coloque fueron 100 gramos con muy buena aproximación yo creo que todo el mundo lo sabe pero por si acaso cada gramo de agua a esta temperatura y esta presión donde estamos es prácticamente un mililitro de agua de tal manera que la lectura de 100 gramos va a ser con mucha aproximación mucha muy buena aproximación un mililitro entonces aquí tenemos 100 mililitros de agua para la botella que recordamos que es de un litro y medio ok una vez hecho esto bueno por otra parte yo voy a la botella esto ya es una cuestión de la sensación que se tenga no entonces voy con la botella tapada voy a presionar voy a hacerle un poco de impresión a la botella simplemente para recordar esta sensación esto esto no es algo cuantificado si esto te envase una sensación para compararla luego con otra sensación si lo recuerdan bien si no esto tampoco es tan importante ok una vez que tengo ya esta sensación digamos guardar en la memoria y tengo el agua entonces la coloco por 50 segundos la taza con el agua y después de esto la voy a de la taza la coloco en la ollita y después la coloco en la botella y en la botella la agito la agito bien bastante otra vez con cuidado de no quemarse está bien y por supuesto cuando vayan a colocar el agua dentro de la botella dentro de la botella que intenten que no se bote nada entonces agitan bastante bien esto que sigo unos 20 30 segundos algo así y inmediatamente ah bueno colocan el agua tapan y agitan y inmediatamente pasa esto otra vez presionan más o menos igual intenten recordar como presionar y vuelvan a presionar acá lo que van a sentir es que ahora como que tuviera con que esta botella si esta botella va a tener mayor presión interna porque el agua se calentó y con no tanto el agua el agua se calentó y calentó el aire entonces ya tenemos lo primero que queríamos el aire caliente dentro de la botella ahora rápidamente lo que vamos a hacer es destapamos esta botella y le sacamos el agua y volvemos a tapar esto lo hacemos rápidamente claro tampoco es crucial hacerlo a 100 kilómetros por hora pero bueno sacamos el agua sacamos el agua y tapamos esto una vez que tenemos esto la dejamos descansando y al poco tiempo eso va a suceder algo así como esto la botella se va a cambiar de forma y esto esto sucede en pocos segundos y si seguimos observando esa botella se va vamos a decir se va a aplastar un poco más hasta que llega hasta que la temperatura dentro del aire dentro de la botella igual a la temperatura a la que estamos y bueno ahí se va a quedar bueno y así se logra este experimento por si acaso les voy a dejar voy a cerrar esto con el video donde esto sucede está bien entonces bueno ya saben mientras tanto si les ha gustado esto los invito a que se suscriban al canal a que comenten pulgar arriba y sobre todo a que les aparezcan bueno vamos a ver ahora el vídeo que les prometí bueno este es el mismo vídeo igual tal cual en lo anterior pero sin hacerle pausa vamos a verlo ah e e ah